Bueno, la verdad que contentos porque hayan elegido la agroecología para dar inicio a este ciclo de charlas, la tercera. Nos ponen muy contentos y saber que durante todo este mes vamos a estar hablando de agroecología, llevando adelante este sistema de producción autosustentable, amigable con el medio ambiente, que venimos realizando con el Ministerio de Producción ya hace mucho tiempo. Nos ponen muy contentos y hoy la charla en sí fue eso, una introducción a la agroecología para darle puntapié a todo inicial, a este mes de la agroecología, donde vamos a estar viendo en las próximas sobre lo que es la producción de humus, de compost, biopreparados, barreras naturales, todo lo que tiene que ver con esto de lo que es producir, digamos, cuidando el medio ambiente y para tener un consumo saludable, sano en nuestros hogares, en nuestros productores y bueno, seguir adelante con la agroecología aquí en San Luis, que el Ministerio de Producción está apostando y mucho. Estamos muy contentos de iniciar este tercer ciclo de charlas, que va dirigido a todos los pequeños y medianos productores. Así que bueno, estamos muy contentos de arrancar con este ciclo, que el primer y el segundo ciclo está en la web del Ministerio de Producción, para los que no lo han visto y lo pueden buscar. Así que bueno, esto es para todos ustedes y todas las preguntas y todas las necesidades que quieran hacer, obviamente estamos a disposición para poder cumplirlas y las charlas que quieran hacer, por ahí las podemos proyectar para un cuarto ciclo. Desde el Gobierno de San Luis hemos pensado este ciclo, no solamente para los pequeños y medianos productores, sino público en general, que lo pueda realizar desde la casa. Así que bueno, los invitamos a sumarse, a ver cada una de las charlas, todos los lunes a las 16 horas. Gracias.